hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y bienvenidos a este nuevo vídeo cultural como los estoy llamando últimamente el día de hoy les quiero compartir algunas cositas que nunca van a encontrar en lituania pero sí en méxico básicamente tal vez en la ciudad de méxico al menos algunas de ellas y obviamente la palabra nunca las estoy usando muy libremente por así decirlo es siempre existe una excepción tanto en lituania como como en méxico siempre la pueden encontrar en algún lado pero digamos que en general son cosas que es difícil de encontrar encontrar o sea me refiero de que no es que se vayan a poner a buscar sino que cosas que si van a lituania este pues seguramente no van a ver allá pero si vienen acá si son extranjeros este o si viven acá este principalmente en la ciudad de méxico digo algunas cosas y aplican en algunos otros casos entonces de esas cosas y van a verlas aquí entonces si les gustaría escuchar una que otra cosita que nunca van a ver o encontrar en lituania obviamente quédense a ver esto bueno me parece que estos vídeos o bueno es la impresión que tengo estos vídeos si les están gustando les están sirviendo a algunas personas que de repente encuentran estos vídeos porque están buscando información sobre mi país lituania porque este quieren ir de turistas o quieren ir a trabajar quieren estudiar o quieren ir a vivir tal vez porque pues se enamoraron por internet por ejemplo no lo que es mi caso no más que fue al revés me viene a vivir a méxico entonces este me da mucha alegría y esté por eso este año bueno en la segunda mitad tal vez más que nada de este año he retomado esta cuestión de grabar los grabarles vídeos culturales o bueno relacionados con con lituania y esté como comparando digamos a los dos países que sí puedo comparar que es lituania y méxico y como ya les dije al principio el día de hoy quiero a compartir o a compartir con ustedes cosas que nunca van a ver en lituania o difícilmente van a ver o encontrar en lituania tengo aquí una listita 10 gente saber si les gustaría que hiciera una no sé segunda o tal vez hasta tercera parte de este vídeo de digamos así o de este tema de cosas que nunca van a encontrar en lituania y pues me voy a poner a pensar que otras cosas digamos así o sea déjenmelo saber en los comentarios y este ya tengo aquí una más o menos pequeña listita por así decirlo y bueno éste son son cosas que me van se me van por decir ocurriendo voy recordando y las voy anotando entonces este puede que tengan digamos que sean parecidas algunas por así decirlo pero bueno la primera cosa que nunca van a ver o encontrar en lituania son fiestas infantiles nocturnas y por así así podría llamarlas es decir este yo esté en lo que llevo aquí en méxico he notado que no digo que toda la gente lo hace pero este por ejemplo por aquí por su casa hay un lugar donde se pueden organizar fiestas y este de adultos o de niños da igual y veo que organizan cumpleaños por ejemplo de niños no sea a las nueve de la noche empiezan a las ocho tal vez de la noche de verdad y este algunas tal vez lo hacen también en sus casas si tienen un jardín o cosa así o una casa digamos así con un patio o lo que sea y este y entonces en lituania esto realmente es muy raro porque fiestas infantiles sea de cumpleaños sea de yo que sé bautizo lo que ustedes quieran o sea que tengan que ver con con los niños digamos así este realmente no se organizan yo o sea casi que al 100% podría decir que nunca se hacen en las noches porque esa esa parte del día digamos así la nocturna no es de los niños por así decirlo es normal organizar una fiesta de alguien de cumpleaños de una persona adulta tal vez esté en la noche digamos así y este un fin de semana más que nada los que sí son de festejar a lo grande digamos así pero no no fiestas de niños este las fiestas de niños son de día no digo que en las mañanas pero de día una hora normal por así decirlo no a la hora de la comida tal vez no sea al mediodía a la una tal vez a las dos o tres de la tarde pero no a las ocho nueve días de la noche y este cuando termina la fiesta ya es media noche una de la mañana madrugada digamos así entonces es una de las cosas que difícilmente van a encontrar o ver en lituania pero que son bastante comunes yo diría este aquí en otra cosa bueno tocando el mismo tema de los seis niños digamos así este difícilmente van a ver en lituania en niños andando este caminando este a tanto solos como con sus padres a ciertas horas de la noche o sea muy muy noche digamos así este de nuevo a las nueve días de la noche este más que nada solos y este aquí sí he notado bueno las veces que me ha tocado o me toca salir en en las noches a algún lado o regresar de algún lado en las noches y este como yo diría que en méxico en general la vida es bastante nocturna por así decirlo porque se cena muy tarde por ejemplo y es muy normal a ver niños de la edad que sea no sea a las nueve días once de la noche con sus padres a cenando o bueno o cenando los padres y los niños este de dos tres años este o más chiquitos ahí con ellos obviamente y este en lituania si se pueden ver tal vez en niños en en algunos lados solos o con padres tal vez pero en ciertos casos solamente o sea como los lituanos no salimos a a pasear en las noches o a cenar muy noche digamos así entonces no por esta razón los verían sino que tal vez a niños que este de familias conflictivas no de padres alcohólicos o lo que sea niñas rebeldes o adolescentes rebeldes en este caso si podrían verlos tal vez en las calles andando ahí buscando qué hacer deshacer o lo que sea verdad porque luego hacen cosas no muy buenas digamos así como robar o este dibujar grafitis en las en las paredes y cosas así digamos así pero en general es difícilmente o sea van a ver al menos que sea tal vez en verano tal vez el clima también afecte no sé pero este difícilmente van a ser van a ver niños muy este a altas horas de la noche en las seguimos con el tema de los niños yo creo que bueno más bien veo que las primeras ideas que se me ocurrieron a las primeras diferencias por así decirlo este o las primeras cosas que nunca van a ver en lituania como que se me ocurrieron cosas relacionadas con los niños no sé si tenga que ver porque soy mamá no sé pero bueno otra cosa relacionada con los niños que nunca van a ver en lituania o difícilmente lo van a ver es que los niños pequeños estén tomando café este ya sea en una cafetería o en casa si van de visita o cosas así porque yo diría que el café es considerado en lituania al menos una bebida de adultos este por obvias razones que contiene cafeína y este y nadie quiere que o sea que su niño se duerma apenas a las 3 de la madrugada porque pues o sea uno necesita descansar también entonces nadie les da café a los niños y por otras razones también no quieren que sus niños estén alterados digamos así porque este es realmente el efecto de la café yo diría hasta que el té negro este no se les da a los niños o si se les da este tal vez en la mañana o con con leche algunos dan si antes pues más que nada son de fruta no sé manzana con canela o cosas así digamos así este entonces este digo podría ser o puede ser que encuentren por ahí una una familia perdida que si así les da café a sus hijos sus niños digamos así al igual que aquí puede que este haya familias o personas que no les dan café a los niños pero yo he notado a tanto o sea viendo observando las personas que conozco o no conozco y esté hablando con las personas que que es bastante normal darles al café a los niños en la mañana en la tarde en la noche da igual y este si me preguntan a mí no me parece correcto pero bueno cada quien o sea cada cabeza su mundo y cada quien de puede tomar las decisiones a que le parezcan mejores digamos así más apropiadas pero bueno este difícilmente van a ver en lituania niños tomando café bueno otra cosa que nunca van a ver en lituania o difícilmente rara vez lo van a ver o escuchar en este caso vamos a regresar al tema de las fiestas ahora sí que no no simplemente infantiles sino fiestas como tales de que alguien organice una fiesta en su departamento o en su casa y que ponga música a todo volumen eso sí suele pasar o sea si la gente a poner música a todo volumen más que nada cuando ya está muy tomada muy alegre como yo lo digo verdad este pero en lituania existen leyes a las que pues digamos que si la gente si respeta o tiene que respetar por eso son leyes lamentablemente pues en méxico pues si existen algunas al menos y este pero pues nadie les hace caso lo siento pero este en lituania entonces existen leyes la gente sabe este que existen ciertas leyes en este caso en cuanto a la al volumen de la música o del ruido digamos así como tal entonces así este si la música te está molestando o la tele tal vez de la persona te está molestando o sea que ponen la tele a todo volumen tú te puedes quejar con la policía la policía viene este primero que nada obviamente este les piden bajar el volumen a la música y este como digamos que a de forma como decirlo o sea o sea no te dicen que te van a multar o cosas sí pero yo creo que la segunda vez ya tendría que checar la cuestión si te pueden multar digamos así primero simplemente van y te piden este con con todo el respeto digamos así del mundo de que este que le bajes tantito el volumen a la música digamos así y esto a la tela o lo que sea que esté haciendo demasiado ruido este más que nada también a gente o normalmente la gente a trata esas mismas personas a las que les molesta digamos la música ir a ese departamento supongamos que es un departamento no y pedirles que baje la música esa persona o esas personas y ya solamente en el caso de que no les hagan caso es cuando se llama a la policía digamos haciendo no todos sean no tienes por qué llamar enseguida porque digo toda la gente sabe que existen ciertas leyes y obviamente pues algunos no sé se les olvida en el momento de que pues puede que se escuche demasiado alta la música entonces bueno este es esto de que puede que escuchen música alta pero este de seguro le van a bajar el volumen muy rápido en lituania por lo mismo por las leyes que existen y porque pues nadie quiere recibir una multa y en méxico es muy normal nadie se queja o si se queja no se hace nada o sea ni las personas te hacen caso ni en la policía te hace no se acaso o bueno hay otras cuestiones digamos así entonces este que no vamos a tocar en este vídeo entonces pues esta es la cuestión de la música que nunca van a ver o escuchar el libro y la última cosa de la que quiero hablarles en este vídeo porque no quiero que sea una película digamos así estos vídeos tienen que ser entretenidos e informativos digamos hasta cierto punto verdad entonces voy a hablar sobre cinco cosas y esta va a ser la quinta lo que nunca van a ver en lituania o rara vez realmente rara vez van a ver en lituania son mujeres maquillándose en el transporte público o bueno puede ser hombres también verdad pero digamos que la mayoría de las veces son las mujeres las que se maquillan lo que es muy muy típico muy normal ver aquí en en la ciudad de méxico al menos ustedes dirán si en sus ciudades o sus pueblos de donde sean ustedes también es normal verlo verdad este a mujeres maquillándose en el metro en el micro este en el trollebus o que sea verdad en el camión como dicen aquí autobús este en lituania no bueno pueden ver tal vez a alguien poniéndose una balsa labial que pues sin color digamos así cosas así pero nunca verán a alguien esterizándose las pestañas o pintándose las pestañas poniéndose ruborio que sea o bueno tal vez labial como muy extremo digamos así entonces este pueden ver tal vez llegar a ver a a las mujeres maquillándose en en el coche verdad en el semáforo cosas así aunque yo creo si no se puede que estoy inventando pero este me parece que también está prohibido esto por lo mismo de que la gente luego no pone la atención a lo que está pasando en la calle digamos hacer mientras está el semáforo en alta entonces yo creo que también existe algo así como una ley tal vez no me hagan mucho caso pero creo que sí y este entonces sí es o sea difícilmente van a ver algo así o sea mujeres maquillándose en el transporte público y hasta incluyendo los coches pero dejamos digamos que dejamos esa parte del coche todavía en una como una incógnita incógnita digamos así este puede que lleguen a haber alguien maquillándose ahí o bueno pintándose los labios al menos pero en el transporte público ahora sí que no lo que es muy típico al menos de aquí de la ciudad y pues nada hasta aquí este vídeo espero que haya sido entretenido informativo interesante por favor comenten en los comentarios y si en sus ciudades o sus países y me ven de de otros lados de otros países a las cosas se hacen como en lituania o las cosas se hacen como aquí en méxico es decir a las cosas que acabo de mencionar las mismas cosas podemos encontrar en sus países tal y como son aquí en méxico o tal y como son en lituania por favor todo en los comentarios me gustaría saber de dónde me están viendo de qué ciudad o de qué país no olviden de suscribirse este su canal de darle me gusta al vídeo de darle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo de que vaya subiendo también compartan este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales a comentar cosas bonitas les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye